Bueno, vamos a hablar acerca de cómo saber si realmente yo soy un emprendedor, Rita. Hay maneras, hay fórmulas para uno saber si uno es realmente un emprendedor o cuáles serían en todo caso esas para poder ayudarnos a entender si soy un emprendedor. Vamos a darle, vamos a echarle pichón. Hola, ¿cómo estás? Bueno, buenos días a todos los que se conectan siempre contigo. La verdad es que, sabes, con todos los cambios que ha dado el mundo, la gente inmigrando, ya somos muchos los países que tienen a sus pobladores de un lado para otro y además después de la pospandemia que se habla de la gran renuncia no solo en Estados Unidos, Estados Unidos porque llevan los números, ¿no? Y solo en el mes de noviembre renunciaron 4.5 millones de personas, pero en el mundo entero la gente está renunciando a sus trabajos convencionales. Este año de encierro, hoy ya vamos para año y medio, hizo reflexionar a las personas sobre qué es lo que realmente es importante en la vida. Entonces, se han cambiado a ofrecer su servicio, a generar algunas ideas que le permitan a ellos emprender. Pero como tú sabes, el emprendimiento no es para todo el mundo. Emprender es hacer, al principio, las cosas que no mucha gente quiere hacer para pasar el resto de tu vida viviendo como mucha gente no podrá. Pero no es fácil. Amerita disciplina, dedicación, persistencia. Tú sabes, la capacidad de que no te sientas frustrado cuando fracasa. Son una cantidad de cosas que tú tienes que saber que tienes como característica o que te gusta. Voy a empezar con algunas. Como, por ejemplo, la independencia y la libertad es más importante que la seguridad. Yo conozco mucha gente de éxito que tiene trabajos corporativos. Le gusta contar con su quince y último. Le gusta esa seguridad, como también conozco mucha gente que definitivamente no quiere trabajar para nadie. Quiere ser su propio jefe. Y eso es válido también, ¿no? Claro. Lo segundo es que tienen capacidad de riesgo. Sabes que hay gente que para tomar las decisiones piensan mucho. Oye, invierto aquí, no invierto acá y estos son los ahorros de mi vida. Mejor no me arriesgo. Esa gente es la gente que hace fit perfecto para las corporaciones, para tener un sueldo, una estabilidad y proyectarse a mediano y largo plazo. El emprendedor no. Si tú eres una persona que corre riesgo, no te importa si perdiste, vas a volver a comenzar. Tú puedes tener ese ADN que llamamos para emprender. A ver, la otro aspecto importante que la gente... O sea, discúlpame, Rita. O sea, que no todo aquel que comience un nuevo negocio es necesariamente un emprendedor. Sí, bueno, tú puedes comenzar. Mira, yo te voy a decir, tú conoces muchos de los inmigrantes. Yo soy un caso de eso. Hace años cuando emigramos. Que nos tenemos que reinventar. La palabra reinventar a lo mejor conduce a un emprendimiento. Claro. Que tú asocias a tus capacidades y habilidades. Entonces, en ese momento, tú te conviertes en un emprendedor. Evidentemente. Si yo voy a prestar mis servicios, como fue mi caso en el área de consultoría, yo tuve que emprender. Emprender significa crear tu empresa, tu propuesta de valor, cuáles son tus capacidades y cómo benefician a los clientes. Entonces, en ese momento, tú estás emprendiendo. Ahora, sales de tu zona de confort, de la estabilidad, de lo seguro, porque en las primeras de cambio, a lo mejor no todo el mundo va a comprar tu servicio. Eso lleva un tiempo. Claro. Y esa característica que te digo, de que te sientes cómodo siendo independiente, te sientes cómodo arriesgando, tienes capacidad para tolerar el fracaso, porque no todo va a ser una cubra, una tendencia de crecimiento. Van a haber altos y bajos, altos y bajos. O sea, ¿cómo vas a enfrentar los bajos? ¿Cómo acomodas tu servicio o producto para que siga creciendo? Eso no lo tiene todo el mundo. Y tú sabes que para emprender y crecer un negocio, tú tienes que pasar un buen tiempo invirtiendo. Hay países donde se establece, Sergio, que de seis meses a un año, tienes que tener dinero para proteger ese negocio y tus ingresos, porque no vas a tener que seguirle metiendo al negocio por un buen tiempo. Entonces, no todo el mundo está hecho para eso. Exacto. Otra capacidad es que eres fácil para ser equipo, porque emprender tú no lo puedes hacer de forma sola. Siempre vas a necesitar rodearte de gente que tenga las habilidades que tú no tienes. Tienes la capacidad de liderizar y también la capacidad de escuchar, que es lo más importante. Escuchar las sugerencias, la capacidad de aprender. Hay gente que cuando nosotros comenzamos un nuevo negocio o emprendemos y nos salimos de lo que es el mundo corporativo, tenemos que tener la capacidad de no dejar de aprender nunca, porque hay cosas que no sabías, porque todo te lo ponían ahí. Acuérdate que cuando uno trabaja para alguien, tú no sabes quién compra el papel, quién compra la tinta, quién compra el café. Cuando tú emprendes, es un yo con yo. O sea, yo hago el café, yo limpio la oficina, yo compro los lápices, todo lo haces tú. Entonces tienes que tener la capacidad de prepararte y además de rodearte de equipos que tengan las fortalezas que tú en ese momento no tienes. Y eso es otra cualidad súper importante. Continúa, continúa. Y además saber de antemano que tú vas a tener momentos en que tu propuesta de valor no está funcionando, que tienes que darle un ajuste, que lo que tú creías o tus expectativas o lo que tú creías que era una necesidad en el mercado no es. Entonces tienes que tener la capacidad de volver a lo que se llama el modelo de negocio, revisar y hacer ajustes. En un mundo como el de hoy, que es un mundo demasiado cambiante, como dicen el mundo buca, volátil, incierto, complejo y ambivo, tú tienes que tener la capacidad de reinventarte fácilmente. Y no todas las personas tienen esa capacidad. Hay gente que puede estar haciendo toda su vida lo mismo, se siente feliz, crece, le apasiona, pero no quiere emprender. Porque no tiene... Se siente más cómoda como está o tiene... Porque es que se corren muchos riesgos, Rita, ¿no? Demasiados. Son muchos riesgos y también son incluso hasta, pudiéramos decirlo, hasta miedos personales, ¿no? También puede ser. Y no todo el mundo tiene la capacidad de emprender porque, bueno, porque sabe que es un camino nada fácil, nada sencillo. Sí. Y también tú te tienes que preguntar, ¿soy yo lo suficientemente persistente y disciplinado para continuar y continuar y continuar? Porque a veces es que no le estás llegando al público que tú necesitas llegarle. a lo mejor tu producto no es lo suficientemente diferenciador y por eso el crecimiento ha sido más lento. Pero esa actitud de no desanimarse. Mira, yo tengo clientes que te voy a decir, ya tienen más de tres años dándole que son pasteles a sus productos y a sus emprendimientos. Y llega un momento que tú dices, y si no da, ¿cómo? Exacto. Y dices, no, yo no puedo más. Me voy, no sé, vuelvo a la vida laboral ordinaria. Exactamente. Si eso te da seguridad, si ese dinero que sabes que es fijo, pero que te da tranquilidad, te da paz y te da seguridad, yo creo que el camino es que tú sigas trabajando para alguien que no está mal. Tú y yo conocemos muchísima gente exitosa que trabaja en la corporación. Hay gente que ha emprendido y regresa al trabajo y dice más, nunca soy emprendedor. Te dejó su vida ahí, sus ahorros. O al revés, hay gente que está en un trabajo, empieza o comienza un emprendimiento y dicen, no, ¿qué estaba haciendo yo allá? Exacto. Conozco personas que han trabajado conmigo en el mundo corporativo y hoy en día emprenden y les está yendo muy bien con esa habilidad que les apasiona y han hecho crecer un negocio que yo los veo y de verdad que los admiro muchísimo y digo definitivamente, ellos están donde tienen que estar. Pero no es para todo y como tú dices, es miedo, es arriesgar, es otra cosa. El que tiene la actitud de emprendedor ve oportunidades donde nadie las ve y sigue con sus combustibles. O sea, que tienen esa habilidad increíble de ver el negocio donde debe serlo. Sí, y siempre andan buscando y tú los ves el enfoque que le dan. Como también he visto los que entran en esa como amaquita de angustia porque sienten que no están creciendo a la velocidad que ellos querían y yo tengo un cliente que cuando los vi, los vi muy preocupados porque decían a este ritmo vamos a dejar la vida en el negocio. Y hoy en día el posicionamiento que tiene su marca y su producto en el mercado de Estados Unidos de verdad que me llena de orgullo. Era una transición, era hacer unos ajustes que a veces tú no lo ves porque el día a día te come. Pero hay propuestas de valor y productos y servicios que son maravillosos, pero necesitan su curva de crecimiento. Ahora, pregúntate, ¿tú tienes tolerancia a eso? ¿Tú tienes el capital para aguantar un poquito más y dejar que tu producto se posesione? ¿Tienes la energía? ¿Tienes la pasión? ¿Tienes la disciplina? Todas esas son características que tú te tienes que preguntar. Porque como te digo, yo tengo amigos que nunca han emprendido y han tenido carreras corporativas y tienen una vida muy buena. Sí, sí. Trabajando para otro, como dicen que los emprendedores no trabajamos para nadie. No, trabajamos para todos nuestros clientes. Sí. Todos los días. Sí. Bueno, yo soy un emprendedor y estoy trabajando para toda esta cantidad de personas que están conectadas. Eh, te fijas. Y cuántas veces le has hecho ajuste a tu modelo de negocio. Sí. Todo el tiempo te preguntas y lo vives haciendo. Sí. Aquí te comentan, entre otras cosas, Rita, que cada país tiene sus reglas e impuestos y que, por lo tanto, en cada nación las cosas son distintas. Hay maneras diferentes de emprender, ¿no? Sí, bueno, y eso también tienes que tomarlo en cuenta. Cuando tú emprendes la gestión administrativa e impositiva y legal de tu negocio, es tu responsabilidad. Y tienes que averiguar cómo se hace en Chile, en Colombia, en México, en Buenos Aires, en Estados Unidos, porque dependiendo de dónde seas, esa gestión es distinta. Pero es importante que identifiques que ahora la llevas tú. No es un departamento de finanzas, no es un departamento legal, eres tú quien tiene que estar con las reglas. Y eso, por supuesto, tomarlo en cuenta en tu estructura de costo, para no decir mi negocio no dio. No, es que la estructura de costo no la calculaste bien y no le metiste la parte impositiva. Eso también es súper importante. Soy emprendedora y he podido sentir un poco esta presión del tiempo. ¿Cómo saber si voy a ritmo adecuado? Bueno, ella no pregunta, ella dice, ¿sabes si voy a ritmo adecuado? Sí, bueno, fíjate tú, lo hemos dicho en otras oportunidades. Lo que tú no puedes medir, no lo puedes ajustar. Si la tendencia de tu emprendimiento es de crecimiento constante, eso no quiere decir que sea rentable necesariamente del día uno. Porque yo puedo vender hoy uno, dos productos, tres, cuatro, cinco, y resulta que mi break-even point o donde yo debo llegar para quedar tabla es vendiendo siete de mis productos. Pero si tú vas en ascenso y en crecimiento, sigue le dando, sigue pedaleando porque vas en buen camino hasta que vas a llegar a ese punto donde ya no te tienes que meter la mano en el bolsillo. Y lo que ella dice es verdad. Uno siente la presión de que dice, guau, cuánto tiempo más le dedico a esto. Sí, te preguntan, ¿es bueno poner nuestras expectativas altas al iniciar un emprendimiento? Es interesante, pero... Sí. Bueno, ni tú, porque tú eres la experta, yo no. No, 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 está bien, tú también eres muy bueno en eso. No, 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 dale. Fíjate, las expectativas siempre deben ser realistas, pero deben estar bañados de un componente de positivismo y optimismo. Porque, ¿qué pasa? Si mis expectativas son, tú sabes, yo en los dos primeros meses vendí 250 de mis servicios y productos. Cuando vendas 30, entonces ya te sientes mal emocionalmente. Haz expectativas realistas, pero con positivismo y optimismo de que vas en el camino correcto. Exacto, nunca dejes de soñar, efectivamente. Tú quieres ser, qué sé yo, vamos a suponer, quieres ser la mejor, tener tu propia peluquería. Vamos a suponer una mejor. Exactamente. Que normalmente muchas chicas hacen este tipo de emprendimiento. Quiero tener mi propia peluquería, pero tú no puedes decir, no, yo mañana voy a empezar mi peluquería. Primero tienes que ir cortando cabello, digo yo, no sé. En la casa de no sé quién, de la amiga, del otro amigo, de la otra amiga, y poquito a poco ir agarrando. Entonces digamos que es tu primer proyecto, debería ser, bueno, que esta semana yo haga 20 cortes o 20 peinados. ¿No? ¿Puede ser? ¿Algo así? Eso es correcto, es correcto. Fíjate, ese ejemplo que pusiste es perfecto. Nosotros conocemos y tenemos algunos clientes que ya son salones de belleza muy grandes. Pero ¿cómo comenzó eso? Tú puedes comenzar alquilando un puesto de trabajo en una peluquería y vas midiendo cuál es realmente tu productividad y tu rentabilidad. Luego haz tus ahorros o asóciate con alguien porque acuérdate, a partir de ese momento el alquiler es responsabilidad tuya, la compra de los productos es responsabilidad tuya, el manejo del inventario es responsabilidad tuya. Pero sí puedes despegar porque conoces el oficio, conoces el mecanismo. Lo que tienes ahora es que armarte de esas habilidades administrativas, de gestión de recursos, de cómo manejas tu flujo de caja. Es decir, como tú dices, tengo que hacer 30 tintes, 30 cortes de pelo para pagar la renta, para comprar los insumos, para pagar los servicios a mi contador y por supuesto que vas a poder crecer. Y luego te afilias con otro más y contratas uno más y así vas creciendo. Pero cuando estás dentro de un local o cuando estás aprendiendo un oficio, ¿cuántos chefs nosotros conocemos que empezaron como chefs de restaurantes y hoy en día tienen una cadena de restaurantes? Yo creo que es poco a poco, pasos seguros, con disciplina y sin nunca perder de vista a dónde quieres llegar. Que tu norte no se contamine. Eso es lo más importante. Exactamente, Rita. Fíjate que nosotros hace unos meses hablamos con un amigo que está aquí conectado de pistachios bakery, ¿te acuerdas? Sí, sí. Y él dice, es como mi bakery, empecé por las redes y los amigos y ya pronto abro mi negocio. Así que, bueno, eso es perseverancia, constancia, dedicación. Te pregunta Pedro, ¿es necesario tener un equipo grande en cada departamento para tener éxito o yo solo puedo manejar cada área porque no tiene muchos recursos? Bueno, fíjate, no necesitamos tener grandes equipos. Cuando estamos comenzando, y voy al ejemplo que tú acabas de dar de pistachio baker, fíjate lo que él hizo dentro de su casa. Él fue generando su producto con sus propios recursos. ¿Qué hizo él cuando se dio a conocer? Él validó que hay un mercado que acepta su producto, que además lo necesita, y se beneficia de los productos que él vende. Él está, yo conversé con él la semana pasada, Sergio, y él está en su segunda fase, en la necesidad ya de tener su propio local. Ah, ok. Pero como todos los emprendedores, no todos tienen grandes recursos. No todos se pueden, exacto. Claro, y si tienen sus planes de negocio, a lo mejor pueden conseguir inversionistas, pero eso no es tan fácil. Pero tú comienzas poco a poco tratando de hacer lo máximo que puedas con los recursos que tienes. Ahora, si usted no es contable, trate de hacer un esfuerzo y contratar a un contador. Porque ahí es donde el tiempo y la energía no te da. O sea, tú quieres llevar la parte legal, tú quieres hacer la contabilidad, tú quieres hacer los cachitos, tú quieres limpiar la oficina. Cada vez que tus ingresos mejoren, trata de contratar a alguien que te pueda ayudar en el crecimiento de tu negocio. Si no hay el capital inicialmente, velo creando, disminuyendo tu estructura de costo, pero apostando a que en algún momento necesitas de terceros para crecer. Acuérdate que si tú no puedes generar trabajo, si tú tienes que estar 24 horas dentro de tu negocio metido y abrir la Santa María, nos ha hablado que lo que estás construyendo es un buen trabajo, no un emprendimiento. Entonces tienes que crear los procesos, tienes que tratar de diversificar y tienes que tratar de escalar tu emprendimiento poco a poco cuando vayas creciendo con tu negocio y validando que tu producto es aceptado en el mercado. Luis nos dice, leí en una oportunidad que según, bueno, tú hablaste un poquito la semana pasada de esto, aunque no directamente, pero él dice que según leí en un 35% de los emprendedores cierran sus empresas, perdón, 85% de los emprendedores, wow, 85% es bastante, cierran sus empresas los primeros cinco años. ¿Es verdad? Sí, sí, esa es una tendencia en, yo creo que en todo el mundo, pero en Estados Unidos, que, sabes, llevan los números súper apretados, eso es verdad, no llegan a los cinco años, y no llegan a los cinco años, ¿por qué? Por eso que te estoy diciendo, ellos se agotan, llega un momento en que como no se mide el crecimiento, no se hace el ajuste, ellos están haciendo absolutamente todo, se agotan, y claro, dicen esto no va a funcionar nunca, yo tengo que estar metido en este negocio de siete días de la semana, doce horas al día, esto no es vida. Fíjate lo que dice esta persona, que él está en Italia estudiando peluquería dos años, para obtener un diploma como peluquera, porque esas son las normas, en cambio su hermana está en Perú, ya tiene el título, ya tiene la peluquería, y está contenta, y la que está en Italia está en proceso de formación, eso es lo que tú comentabas antes, las regulaciones, las normas, cómo operas en cada país cambian, pero si esa es tu pasión, la que está en Italia, sigue ahí, saca tu título, y Italia tiene fama por tener los mejores peluqueros, así que no te desilusiones, sigue, y después irás a darle unas clases allá en Perú a la hermana. Está bueno, está bueno. En síntesis, Rita, para ir concluyendo, ¿cuáles entonces serían esas características que nos definen como emprendedores? Sí, bueno, mira, la independencia, ser tu propio jefe, la actitud positiva ante el fracaso, la capacidad de escuchar y de rodearte de gente que tenga las competencias que tú no tienes, es cómo tú tomas el fracaso, lo tomas como un escalón hacia el camino del éxito, o lo tomas como que ya se acabó el negocio. Creo que tienen que tener capacidad de riesgo, todas esas cosas, y por supuesto amar lo que hacen, encontrar la pasión que les gusta, lo que les gusta, hacerlo, y proporcionar soluciones al mercado. Si tú tienes esas características, si para ti es fácil asumir riesgo, si te gusta la independencia, si no te gusta la camisa de fuerza de los empleadores, tú eres un candidato para emprender, y creo que les va a ir bien, porque eso son, por ejemplo, esa es la característica de muchos de mis clientes, asumen riesgo, siempre son optimistas, uno nos trata de decir, pero mira, tienes que hacer esto, ok, hagan ustedes, pero yo sigo por aquí, porque yo estoy seguro que voy camino al éxito. Entonces, si tú tienes esas características, definitivamente puedes emprender. Y no, bueno, claro, habrá momentos en que uno cae, pero seguir perseverando, yo creo que forma parte de todo, la perseverancia, la constancia, la dedicación. Eso, tú lo dijiste, es perseverancia, dedicación, disciplina, y amor por lo que haces. Eso te va a mantener el ánimo en el lugar que tienes que estar. Así es, así es. Yo creo que de eso hemos hablado en otras ocasiones, Rita, y es importantísimo siempre el tema de la pasión, con respecto al tema que, a lo que manejes. Ese es el combustible, lo que hemos dicho, el combustible para el alma. O sea, cómo te levantas todos los días a las seis de la mañana, si no amas lo que haces. Imposible. Aquí comentan, debe hacerse un curso de gerencia básica para no fracasar, comenta Jesús. Bueno. Mira, Rita, quieres ser mi socia, claro, que evalúo el negocio. Qué bueno, qué bueno, te imaginas, claro, no, bueno, Rita justamente está dedicada a eso, a ayudar a muchas personas. Rita, te agradezco mucho, porque espero que esto, de alguna manera, ayude a muchas personas a eso, no, de ver si realmente tienen madera como tal de emprendedor, y si no, asóciense con quienes creen ustedes que sean más convenientes. Eso es correcto. Mira, este me encantó. No te metas a brujos si no conoces la hierba. Eso es correcto. No te metas a brujos si no conoces la hierba.